Ya representantes del gobierno y la organización de estados americanos han retomado el diálogo para continuar la negociación del nuevo convenio de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. Las negociaciones para dar paso a la segunda etapa de la misión están enmarcadas en el principio del combate a la impunidad y la corrupción como se ha hecho desde un principio a fin de aportar a la institucionalidad según han manifestado representantes de estos organismos. Las negociaciones por parte del gobierno de Honduras son lideradas por el secretario de la presidencia, Eval Díaz, mientras que el equipo de la OEA está bajo la dirección del señor Gonzalo Conque. Los hondureños deben tener la confianza que el gobierno busca construir una sociedad más justa e incluyente con el apoyo de la comunidad internacional, es lo que han dicho representantes de la actual administración.